Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os voy a hablar de uno de los problemas más comunes y que le pasa a la mayoría de esquiadores y es que las botas de esquí les hacen daño. Si no os ha pasado a vosotros seguro que conocéis a alguien al que le haya pasado así que bueno voy a intentar daros unos cuantos consejos para intentar solucionarlo. Lo primero es que necesitamos una bota adecuada a nuestro pie. Ya os expliqué en otro vídeo sobre cómo escoger las botas que es imprescindible medirnos el ancho del pie. Si no vais a una tienda para que os asesoren o no os lo hacen bien aseguraros siempre cuando compréis una bota de que la horma del pie y la horma de la bota coincidan o al menos que la horma de la bota no sea mucho más pequeña que la de vuestro pie. Lo segundo es entender cómo funcionan los ganchos de las botas, qué es lo que hace cada uno de ellos para poder ajustarlos correctamente. Tenemos botas con cuatro ganchos, con tres como esta o bueno incluso con dos o con los cables como las de las botas full tilt pero en general de todos siempre el más importante es el de esta zona. Este en concreto en esta bota que es el que nos agarra bien el empeine y nos coloca el talón en su posición en la bota. Es el que nos da la seguridad de estar bien enganchados al esquí, a la bota para poder transmitir bien los movimientos. Los de la parte del dorso del pie son los que yo considero más peligrosos porque bueno en esta zona lo que necesitamos es un buen agarre lateral ¿vale? necesitamos un agarre que nos permita hacer bien los movimientos hacia los lados y no tanto una presión hacia abajo que normalmente cuando nos baila el tobillo lo que tendemos es apretar este. Si apretamos este lo que conseguimos es una presión hacia abajo y esta presión lo que hace muchas veces es cortarnos el riego sanguíneo al resto del pie lo cual acaba derivando en que se nos duerme o nos algunos movimientos y acaba en un pie dolorido. Yo os recomiendo que mientras no estéis esquiando, es decir por ejemplo en las subidas de las sillas, soltéis sobre todo estos. Si os duele el pie o se os duerme y en las subidas de las sillas lo soltáis y al llegar arriba se os ha pasado el dolor del pie y el malestar del hormigueo probablemente es que lo lleváis demasiado ajustado. Si veis que por ejemplo pues al 3 es demasiado y al 2 es demasiado flojo casi todas las botas tienen un día de hoy un ajuste micrométrico en el que una vuelta hacia un lado nos lo hace un poco más flojo y hacia el otro le da un poco más de tensión. De esta manera podéis ajustar bien la tensión de la bota para llevarla en el punto correcto. Si lo que os duele habitualmente es la zona interior del tobillo o la zona del dedo gordo o la parte exterior del pie puede ser que el problema que tengáis sea un problema de pronación. Normalmente este dolor es bastante agudo como de una presión constante y en cuanto os quitáis la bota se pasa aunque la zona se suele quedar bastante dolorida. Seguro que os suena este tipo de pisada y las zapatillas especiales para corredores que pronan que son la mayoría y unas plantillas os pueden ayudar bastante. Una plantilla que dé más soporte en la zona del arco del pie nos permiten tener el pie con una pisada más neutra, evitar que se mueva y este tipo de dolor por zonas de presión de la bota. Existen plantillas para correr que podéis intentar probar en las botas aunque es verdad que existen plantillas específicas para las botas de esquí y en principio aunque son más caras son algo mejores porque las plantillas de correr no están pensadas para todos los movimientos laterales que se realizan al esquiar sino más bien hacia delante y hacia atrás que son más comunes corriendo. Si el dolor lo tenéis en la zona del arco del pie y es un dolor de tipo muscular que cuando os quitáis la bota no se os pasa rápidamente sino que dura varias horas incluso hasta que llegáis a casa o al día siguiente puede ser que el problema venga por tener los pies planos. Un pie plano es inestable y a la hora de pisar dentro de la bota provoca que hagamos muchísima más fuerza con los músculos del arco del pie, de la zona interna del pie. Esto al final claro acaba en dolor por sobrecarga. La forma de corregirlo es con plantillas ortopédicas. En este caso también dan un soporte mayor a la zona del arco del pie y nos permiten tener una pisada neutra sin hacer tanto esfuerzo. Estos dos problemas pueden venir acentuados si tenéis las piernas en paréntesis o las rodillas hacia adentro. Cuando flexionamos la bota hacia adelante la rodilla tiene que estar completamente alineada con la bota, es decir, la rodilla debería llevar una dirección más o menos como hacia el dedo gordo o hacia el dedo índice del pie. Con el canting lo que se consigue es corregir esto un poco. Podemos conseguir que la caña de la bota se incline un poco hacia un lado o hacia el otro para conseguir que la pisada final sea neutra. Normalmente los sistemas de canting se ajustan en la zona externa del tobillo o a veces incluso en ambos lados. Normalmente involucran pues levantar una pieza o soltar un tornillo y mover alguna pieza móvil de una posición a otra para que la caña se quede inclinada hacia un lado o hacia el otro. Si lo que os duele son las espinillas probablemente os gusta bastante el freestyle o sois esquiadores de baches. Este tipo de esquís castigan mucho las espinillas. Esto además se acentúa si la bota no va completamente ajustada o tenemos el gemelo pequeño y vamos continuamente con la espinilla chocando contra la caña de la bota. Esto se soluciona principalmente llevando el velcro bien ajustado y el último enganche también. Además la mayoría de botas pensadas para este tipo de esquí, para el freestyle o para baches suelen llevar algún tipo de refuerzo ya sea una lengüeta doble como las botas full tilt o pads de gel para proteger en esta zona. Además algunas botas permiten colocar un spoiler en la zona trasera de la caña de la bota para que si eres de gemelos pequeños te baile un poco menos la pierna dentro de la caña de la bota. Espero que no tengáis que decir nunca más que la mejor parte del día de esquí es cuando os quitáis las botas así que bueno espero que os haya servido de ayuda y podéis dejarme cualquier duda o comentario que queráis en cualquier red social que estaré encantado de responder. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!